Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hola, bienvenidos a mi canal. La computer de�서fas voy a colocar las simáticas que phrasurias la mención de cosas 19 y no sentido de vogal 21 Tercero siendo una diffusión En segundo lugar hay un pháflowmbre El Pháflowasa vamos a decir algo Si teMS, tienes como págrafos como un genético lag Шampز extra Argenta por ejemplo, el tercero es que se administrative es una forma de formulario la forma de formulario es como si te vas en este vídeo cuando la forma de formulario es la forma, si los que puedes hacer es que puedes acceder este es lo importante porque precisamente es que puedes hacer es que tienes que hacer que se pueden ver con el idioma. En este caso, vamos a ver el primer. Aquí dice, es decir, 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 sílabas de 5. Sílabas de 5. AN, NG, HA, SE, YO. Si se trata de sílabas de 5, entonces, es decir, AN, NG, HA, SE, YO. La primera parte es AN. AN, AN, A, 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 Así te voy a decir que el símbolo que hablo de la forma de la hija significa que no hay ni la hija. No hay consoante en que, no hay ni la hija. En el segundo lugar te voy a decir que el ño, consoante en y, con el vocal yo, con el consoante en que. Te voy a decir que el símbolo que hablo de la forma de la hija. Es decir que el símbolo que hablo de la hija. El símbolo que hablo de la hija es el vocal yo, con el consoante en que. En el siguiente lugar te voy a decir que el símbolo que hablo de la hija. Entonces, consoante en que, con el vocal yo, con el á. Yo, yo. Yo, 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 con el á. El símbolo que hablo de la hija es el vocal yo. En el á. 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 que se me ha dado un poco de gracia y me ha dado un poco de gracia y me ha dado un poco de gracia Añón a seo Añón a seo ¿Comprenden? Añón a seo y les diré buen día, buena tarde, buena noche Ok, te lo voy a decir que dos son ceng nim son ceng nim y las sílabas son ceng nim y las sílabas son todos y las sílabas son todos y las sílabas son todos y te fales de las sílabas añón a seo son aquel que está sen aquel que está nim aquel que está son sílabas primero son consoante esi ples vocal o ples consoante eni son son sen sílabas segundo consoante esi ples vocal e desculpa ples vocal e eida liam ki pues ples será consoante enge son ceng nim 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 seri maestri profesor o salai profesor profesora ok es esta va le fontáачo lo que haaxeng naga haas de entonces con sílabas unos diálogos todos los diálogos los diálogos tiene menos para entiendas la comunidad la comunidad la comunidad los diálogos el vogal los diálogos la comunidad los diálogos la comunidad las mujeres los diálogos y si es HAB Tírpale SEN consoante ESI consoante ESI consoante ENG y si es SEN SEN para ti lea mucho HAB SEN HAB SEN HAB SEN HAB SEN HAB SEN ESTURA ESTURAANTE Comprende na? Alguien similica? Ok, tepafan liafuan dahat liafuan hikusnya CINGU CINGU 5 silabas disculpa CIN GU Silabas RU RUA Ok, maita halos silabas kita CIN keta, GU keta CIN 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 CONSOANTE CH PLES VOGAL I PLES CONSOANTE ENI CIN CIN CONSOANTE CH AMRIKIA VOGAL I CONSOANTE ENGENE Ah, disculpa CONSOANTE ENI NE MAIYA O OCOS CIN BAGU BARTEN SA CONSOANTE ZIGUE PLES VOGAL U GUE DIN CONSOANTE ZIGUE HAMRIKIA SERA VOGAL U NIA LE LE TEN BARTEN SAI GU BARTEN SAI GUE BARTEN SAI COLE COLEGA DIOS MATERIA BUEN LORAN TOGEN AYUDE NAGAR 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 LAGAR LAGAR NAGAR LAGAR NAGAR NAGAR NO COS y a su hermano fali y a video ti filo falamai nabek yao se aplaudi filo falamai ok obrigado baita buchanay a tansa amida